Bueno, vamos a ver que sale Desearme toda la suerte, gente No me dejan apuntar bien, tiran un frego de abajo Se laggeo, se laggeo bien duro Mátenlo, está solo Uy, se ve Se ve muy buena este, se ve muy ganable ¿Qué onda, champi? Bienvenido al stream Buena Me alcanzó a dar Uno se puso sniper Está uno atrás del refrigerador ese, de la silla, güey Está apuntando, güey Ya van los dos en mi luz, güey Las que traen la escopeta Está en mi luz Salió uno solo, güey Salió uno solo Ya se metió Otro se fue por arriba, güey El que está arriba se lo pueden comer El que está arriba se lo pueden comer, güey Brincó como tonto No Ahí se trae sniper, güey Corre, corre Corre, corre No hay que arriesgarnos, vámonos por el lado izquierdo, güey. Debería haber suerte en la próxima vez, ¿no? El match está cerrado. ¡Paro, paro, paro, paro! ¡Sobre, sobre! ¡Pushen, güey! ¡Pushen, por qué? ¡Eh! ¡Revíeme, güey! ¡Revíeme! ¿Dónde están estos vatos? ¡No te metas, güey! ¡No te metas, güey! ¡No te metas! ¡Oh, güey! ¡Me la volaron! ¡No te metas, güey! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Ah! Tu equipo está detrás. Tiene uno por el centro. Tiene otro. Tiene uno por el centro. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un maldito. ¡Mach point, Guardians! ¡Careful! ¡No se se hagan bolas! ¡Es el titán, es el titán! Ahí está. Todo este pase jugué muy mal, la verdad. Muy mal me vi con el sniper. Muy mal me vi. Pero está bien, está bien. Lo importante es que se llevó el faro, señores. En esta partida intensa, la verdad. 4-4. Nadie quería arrascar nada. Yo me imagino que ellos también estaban en la última parte de su pase. Es parte de su pase. Y ahora vamos a quemar una mota de luz en el cofre. Bien. Sí, mon. Sí, dale por favor, güey. Están mis followers ahí. Y se quedaron con super. Ellos, güey. Yo creo que ellos también tenían super, güey. No lo tiraron. O sea, no lo alcanzaron a tirar, pues. Tú eres curioso o no? No lo hay. No lo hay. No hay ojo. No he apagado nada. No hay niñas. Tú eres una mota. Está bien Y también tuvimos alguna suerte ¿Por qué no? 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 ¿Por qué no?